Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Bichita. Quería el día de hoy, o quiero el día de hoy, trasplantar unos cactus que ya hace rato los quería trasplantar. Los quiero pasar aquí, a ver si hago un pequeño arreglo en esta maceta. Ya estaba sombrada aquí una begonia que está dentro de la casa. Entonces, eso es lo que quiero hacer, así que acompáñenme. Recién había traído este cactus que está acá. Esta es una opuntia, una opuntia salmiana. Miren cómo está deshidratada, la pobre, que recién la traje de la otra casa. Entonces, la quiero pasar a esta y también quiero pasar otra opuntia que está por ahí. Y bueno, vamos a hacer eso entonces. Voy a poner aquí unas, estas tablas viejas, ahí para un poco de drenaje. ¿Cómo les ha ido a todos ustedes? ¿Qué me cuentan? Yo ya salí de vacaciones, así que estoy un poco más tranquila. Vamos a poner el sustrato entonces acá. Bastante sustrato. Esta está mezclada con un poco de arena, un poco de tierra de hoja, un poco de piedra de cascajo. No tiene mucho que se me ha acabado, pero ya voy a conseguir para las otras suculentas que tengo bastantes y otras he comprado recién. Así que no se pierdan el próximo video que voy a estar indicando nuevas compras de plantas hermosas. Bueno, hasta ahí le voy a poner, voy a sacar entonces, que espero que se recupere. Voy a sacarle esta que está por acá, que no me gusta que está así, toda desparramada. Ahí con cuidado porque esta se pega bastante a la ropa. Yo esta hice como cinco reproducciones y pensé que no las iba a vender y sí las vendí. Así que se fue una para Lago Agrio creo que fue, sí. Y las otras ya no me acuerdo, pero sí las vendí. Y la última casi ya no la quise vender porque dije esta como que la había media moribunda y no había cuándo traerla. Y sí es complicado, o sea, sí, de pegar pega, pero no crece rápido, pero una vez que ya coge el ritmo, de una se expande. Eso, ahí la saqué. Sí, porque si no está como que para allá y no, y no está ordenada. Ya. Estas entonces las voy a sacar. Esta lo que no me gusta es que se hace así como pelotitas, pelotitas y luego eso no me gusta. Pero de ahí, por lo demás, es bonita. La flor es la que me encanta, es una flor blanquita, preciosa. Y bueno, pues ahorita ya la tengo acá para cuidarla y que se ponga más bonita. Esta como que no le gusta mucho al sol, le gusta más la semisombra. Ustedes la tienen esta. Bueno, ya depende también el clima, ¿no? Porque dependiendo los climas, la temperatura, ustedes mismos tienen que ir buscando dónde, dónde le queda mejor la ubicación. Voy a aplastarla porque... Aquí me vino una orquídea sin vídeo. Hermosísima era esa orquídea y no la pude cuidar a la pobre. Sale. Ah, ya. Vamos a ponerla en la parte de acá porque quiero poner varias plantas aquí, ojalá se enseñen todas. Ahora sí voy a poner más sustrato. Recién estaba, se puso a llover y ahorita ya hizo solecitos. Así es el clima de loco, así es el clima de Quito todo loco. Hace unos días estaba haciendo unos vientos locos. Que me tocó mover el estante que estaba aquí atrás, me tocó moverlo. Porque casi se me cae con todo y plantas, imagínense. Y ahí sí que me hacía. Ya, voy a sacar un poco de estos que ya les veo aquí bien deshidratados. Mejor le voy a sacar. Porque para qué dejarle ahí. Hasta esta se la comen las babosas. Yo no digo la otra palabra porque luego me dicen que soy mal hablada. Las babosas pip. Esta, esta pachiveria blauca light, algo así se llama. También la quiero poner acá porque aquí como que no la veo bien. Y creo que le gusta tener más espacio. Aquí no tiene mucho espacio. Entonces esta la quiero poner. Por aquí también está una grásula capitela. Esta la había sembrado en un video el año anterior. No me acuerdo cómo se llama el video, pero creo que es trasplantando algo se llama. Ahí la trasplanté. ¿Será que le corto la raíz a esta? Voy a ver. ¿Dónde está? Esta parte de aquí está podrida. Como podrida, no sé qué. A ver si le corto esta parte de aquí. Porque de ahí las otras raíces están bien. Ya, desde ahí le voy a poner un poquito de sábila para que cicatrice. Y ya. De las otras raíces están bien. Por aquí tengo la sábila. Así que vamos a ponerle bastante. Y vamos a ponerla por acá. Entonces se zafó este hijito. Y bastantes hijitos. Ay, me falta la otra. Ah no, pues esa la quiero sembrar en un balde grande. Una opuntia que es de las opuntias comunes que dan las tunas. Esta la quiero poner en un balde grande. Miren estas crásulas capitelas. Están bien bonitas. Estas les gusta estar en cualquier lado. Miren esta opuntia la quiero poner en un balde de besos grandes. Y este sedum fulbrotito. Este sí lo quiero poner acá también. Y esta suculenta de aquí. Esta la voy a cortar y la voy a poner también por acá. A ver dónde está. Acá está. Lo voy a cortar de por aquí. Para poner por acá. Esta también. Esta es una suculenta silvestre que me la traje de por allá de Guayabamba, más arriba. De donde una vez les hice un video que se llama observando cactus suculentas en su hábitat. Que por ahí la traje. Ya es bastante viejita. Me floreció también. No sé cómo se llama. Entonces miren todo el tallo que tiene. Voy a sacar estas. Voy a sacar estas y ahí sí me debe demorar. Así que voy a apagar la cámara y luego seguimos. Ya se puso a llover vuelta. Por eso les digo este clima es loco. Miren para allá cómo está lloviendo. Y así está. Bueno, ya acabé de sacar todas las plantitas que estaban en esa maceta. Por acá está la opuntia. Y como les digo, quiero ponerla en un balde grande. Porque pues estas crecen grande. Hasta que la pueda poner en un lugar definitivo. Hasta aquí. Para comer tunas. Qué ricas que son. A mí me encantan. Entonces, ¿a quién más le encantan las tunas? A mí me encantan. Son riquísimas. Esto también quiero trasplantar ahora. Esperemos nos dé tiempo. Y poder. Miren, estas son raíces de los tréboles. Un montón de tréboles. Aquí hay más. Yo vi una vez. Por eso sembré esta en maceta. Porque yo vi una vez. No me acuerdo si fue. En una foto. En un video. Que. Habían sembrado una. Una opuntia. En una maceta. Y les había dado. Fruto. Entonces yo dije. Yo también voy a sembrar. Para. Para. Comer. Y nada. Que me ha dado fruto. Hasta el momento. Debe ser porque estaba la maceta. Muy pequeñita. No sé. O la. Bueno. La que vi. Que habían sembrado. Era la. La hoja. Bien grande. Seguramente. Ya estaba produciendo. Esta. Yo me la conseguí. Chiquitita. Estaba. Estaba por ahí. Botada. La pobre. Entonces. Debe ser. Tal vez. Por eso. Vamos a poner más sustrato. Aquí bastante. Para luego. Sembrarlos. A estos. Chiquititos. Que tengo. Bastantísimo. Y me da una pena. Botarlos. Bastantes. De estos. Cedos. Y. Que se. Propagan. Rapidísimo. Y. Bueno. Son una ternura. Y me da pena. Botarlos. Cuéntenme. Ustedes. Cómo está el clima. Por sus. Países. En Argentina. Creo que me dicen. Que están en invierno. Pero no parece invierno. Me dicen. Últimamente estos climas andan locos ¿No ven por Europa? Que hay bastantes Bastantes desastres Diosito Una suscriptora me dice que había hecho La pala de esta Sirve bastante ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a poner a comprar? Si podemos reciclar, ¿no es cierto? Mejor comprarnos con eso Otra plantita Ya, creo que Hasta ahí A ver Con la ayuda de esta palita Voy a ir Sembrando los rubroquitos Que aquí van a dar mucho color A ver Los que estén más grandecitos los voy a poner En la parte de acá Eso A algunos les he cortado La raíz Porque ya tienen la raíz vieja Y mejor para qué Tener esa raíz vieja Miren este Miren este cómo está Abajo tiene bebitos Y esa está larga Para acá ¿Cómo será que le hago? Mejor le voy a cortar por aquí Yo creo que sí O ahí le dejo A ver Tomándole por acá Es que este le va a ganar el peso No tiene mucha raíz Ahí Le voy a arrancar Eso Por aquí Y miren Ya hizo sol vuelta ¿Sí? Clima loco Ay Ya Sí les voy a ir cortando un poco de tallo Porque si no Están muy alargados Eso Por aquí hay una cuica Me dicen que en Guayaquil No conocen No han conocido la palabra cuica Yo digo en Ecuador Se dice así Entonces solamente en la sierra Decimos así O en Loja No sé por qué Yo siempre he dicho así Las cuicas A las lombrices me refiero Casito me pongo Una chompa Porque ya me estaba haciendo frío De lo que lluvió Y otra vez sale Sale el sol ¿Ustedes qué prefieren? Solo lluvia Yo prefiero el sol Este lo voy a tener ahí A la intemperie Que le caiga el sol Que le caiga la lluvia Ya Hasta ahí le dejo Ahora mismo Como está lluviendo Voy a aprovechar Y le voy a poner ahí Que se esté mojando Con el agua de lluvia Esta tierrita Tiene bastante arena Entonces Eso drena nomás Así que Voy a ponerla para allá Y luego A ver si trasplantamos De una vez La opuntia Traje para acá En este balde Quiero sembrar Lo traje para acá Para que ya quede aquí Si se me va a ir Creo que bastante sustrato No sé si me alcance Primeramente voy a poner Todo lo que encuentre Por ahí De 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 Para que pueda ayudar Para el drenaje Si cosas que Que ya no utilice Por ahí en la jardinería Ya voy a buscar Y ya vengo Aquí hay palos Pero este Está muy grande Solo este Le voy a poner Aquí hay una piedra Grande Esta cosa De los huevos Voy a poner un poco De esta Que es como piedrita Voy a poner Más de esta Eso Ahora sí Vamos a poner El sustrato Aquí está la opuntia Creo que le puse Mucho sustrato Eso Eso Ahí para que me des Tunas Será que me das Tunas Ya se me estaba Poniendo feita Esta Le voy a poner Aquí para que No se sienta sola Voy a poner También La La crásula Capitela Voy a sacar También la crásula Capitela Que tengo En el En la rana Y también Le voy a poner Aquí Miren Ya le saqué La La crásula Que estaba En la macetita De ranita Tiene poquita raíz O no sé Si es que yo Le arranqué Ojalá No le pasa nada No creo Porque esta Es bien Es bien Es bien fuerte Entonces Aquí la voy a poner Así Aquí se ve bonito Más frondoso No queda tan Tan pobre Ay Así vamos a acabar De poner Ya se me acabó El sustrato Pero Si tengo ahí Más Pero Me falta La 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 Piedrita De cascada Les falta Ahí quedaría Esta Opuntia Y La voy a acercar Un poquito más Acá Voy a barrer Ahí Ya va a empezar A llover Otra vez Vamos Para allá Vamos Para acá Porque Ya empezó A gotear Otra vez Y Quiero sembrar La última También Que está Que le hace Falta Trasplante Esta plantita Que creo Que es una Margarita No sé Ya les indico Cuál es Por aquí Por aquí He sembrado Un poquito De Sedun Robrotito En esta Macetita Y como les digo Me da una pena Agotarlos Pobrecitos Esta La quiero Pasar A otra Maceta Que no sé Si ponerle En esta En esta De aquí Como les digo No sé Si ponerle En esta Primeramente Le voy a podar Porque Recién Pasó La flor Entonces Voy a proceder A podarle Sacarle Todas Las flores Secas Esta Ya la tengo Algún tiempo Conmigo Es este Bien fuerte Creo que es Una margarita Y esta Se da Fácil La ponen Un taguito Le ponen A enraizar Para reproducirla Le ponen A enraizar En una En un envase De vidrio Y Que le salga Bastantes raíces Y luego ya Le pueden pasar A la tierra Es fácil De propagar Ya la compré Bien Chiquitita Y la tenía Primero Al suelo Directo Y luego Como que le Le gusta Que la tengan Abonada También Entonces Ya Me descuide Ya no la aboné Y como es Ya se puso Freita Entonces rescate Un Rescate Un esqueje Y este Y este Es el que estoy Ahorita Porque luego Ya le puse En maceta Se da Tanta maceta Como suelo Directo Y ya Empezó a llover Otra vez Tengo Otra Que trasplantar También Hay bastantes Que necesito Trasplantar Y más Las nuevas Y aquí Nunca termina Ay Mi sustrato Se quedó Allá Entonces Ya le acabé De De podar Ay Una abeja Me está siguiendo Y voy a proceder A ponerle Acá Pero este Sustrato Está viejo Entonces Este le voy a poner Por acá Y aquí Ya le he puesto Un poco De sustrato Nuevo Y Bueno Este Este tiene Tierra negra Esta la compré Ya como Tierra abonada En Nayong Ha habido un lugar Que es Esquinero No me acuerdo Cómo se llama Pero ahí Ahí venden barato La tierra Yo no había conocido Ese lugar Me costó Un dólar Veinticinco En medio Saquillo Imagínense Yo estaba comprando Tres dólares Y Si ustedes Quieren comprar Ese Yo no me acuerdo El lugar Pero bueno Es un lugar Esquinero Bien abajo De Nayong Ahí ustedes Van a ver Que solo venden Tierras Así Tierra de hoja Tierra de cascajo Tierra negra Entonces Ahí es Cuesta Algunas cosas Cuesta Un dólar Otras cosas Dólar Veinticinco Dólar Cincuenta Y así Pero no pasa De los dos dólares Esta Esta no La voy a remover Mucho Porque recién La trasplanté Cuando vine Para acá Entonces Si no Que estoy Viendo Que la maceta Le queda Chiquita Miren Aquí Ha nacido Una Chiquitita La voy a dejar Por aquí Y se le estaba Secando Muy rápido El sustrato Le voy a poner En este Y le voy a poner Un sustrato Más orgánico Porque creo Que esa vez Le puse Sustrato De cactus Y de suculentas Entonces Se le estaba Secando Rapidísimo El sustrato Este Le voy a poner Solamente Del otro sustrato Ya Ahora si Espero Que retoñe Y me de Otra vez Florecitas Uy Pero ustedes No han estado Viendo Nada Ahí está Le voy a poner Como les digo Ahí Para que se me Moje bastante Con el agua De lluvia Y se recupere Esta preciosa Bueno Lo que pasa Que recién Floreció Bastante Pero como les digo Se estaba Secando Muy rápido Y con esto Si espero Que ya Aguante Un poco más En esta Esta va a ser La última Que voy a En esta maceta La última Que voy a Trasplantar Pero primero Le voy a dar Una lavada Y Y ya regreso Para trasplantar La última Así que Espérenme Uy Bueno Ya lavé La maceta La voy a Dejar por acá Que se seque Y mientras Voy a preparar El sustrato Para trasplantar A la otra Plantita Que no sé Cómo se llama Pero es una Planta de interior Entonces voy a poner Aquí el sustrato Que había comprado Que ya mismo Se me acaba También Este como les digo Es tierra negra Un poquito De piedra De cascajo Y Me dijeron Que tiene Abono De champiñones Hay pedazos De De tierra Negra Que se queda Ahí Entonces toca Estar Tocando Y Miren Y Deshaciéndola Porque Para que no se Compacte Acá también Pensé que era Piedra Pero no A ver Pedazo de tierra Negra Lo que pasa Que esta tierra La compré Un día Que estaba Lluviendo Pero durísimo Y creo Que se mojó Entonces por eso Se ha compactado Así Espero conseguir La piedrita De cascajo Para sembrar Las suculentas Porque si no Este sustrato Así como que No les va bien Y también Tengo que sacar Un poco de humus De lombriz Porque Ya no tengo Lo tengo En la otra casa No he traído Todavía Aquí si estoy Haciendo Creo que ya Y voy a ver Si saco Si no que Quiero que haga Bastante sol Para sacar Al sol Y que Y miren Ya va a salir Otra vez El sol Este sol Está loco Este sol Este día Agua Lluvia Sol Sol Lluvia Sol Lluvia Así está Ya yo creo Que ahí queda Miren Para sembrar La otra plantita Esa se me había caído La tenía ya Les mostré En el tour Se me había caído Un día Que estaba haciendo Bastante viento Porque Ya creo que Está solo raíz Y la maceta Está chiquitita Esa me la regaló Mercy Del canal Jardín Flores Del campo Jardín Flores Del campo Si ella Entonces Esa la voy a Trasplantar Recién Miren Es esta Está bien bonita No sé No sé Cómo le llaman Creo que le llaman Millonaria No sé Esta no es la maceta Esta es la maceta Es una maceta De este Material De Espuma Flex Y Lo voy a pasar Acá Entonces Voy a utilizar Este material El mismo Para ponerle Como drenaje Ella me regaló Bastantes Bastantes Plantitas De interior Miren Todas las raíces Será que le aflojo Un poquito Las raíces Voy a apuntarle Un poquito Acá abajo Tiene bastante Le ha puesto Bastante Cascarilla De arroz Yo esta plantita Siempre la veía En los viveros Pero no me animaba A comprarla No sé Por qué Y ya Hasta que me la regalaron Está bien bonita Está un poquito Las hojas De color Como medio morado Es por la que Porque la tenía Acá donde Sí le daba Un poco el sol Esta se pone Bien verdecita Ya Con esto me despido Entonces amigos Muchas gracias Por estar aquí Conmigo Haciendo estos Trasplantes O viendo Nos vemos Nos vemos en el próximo video Que les voy a indicar Algunas plantas Algunas Suculentas Que he comprado Unas hermosísimas Y a ver Si puedo Trasplantar También algunas Entonces Nos vemos Pasen bien Chao Chao Que tengan Una linda semana Bye Bye